¡Suscríbete al canal! 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 ¿no? ¿Cómo le sentó? Yo, yo, yo esperando no venir aquí otra vez, esperando que hubiera llegado el Roger, dije, ah, ya va a venir el Roger, ahora sí ya... Robert. Ya no va a... Ah, Robert. Bueno, es el mismo güey, ¿no? Parece, güey, se parece. Bueno, el punto es que yo le estaba esperando, yo estaba diciendo, no, pues ahora sí ya va a venir con todo, y a mí ya, ¿nada? ¿Y luego? No, es nada, es que... Estaba viendo como un culero está donde la madre es solo. No sé qué estás haciendo, Mario, pero se escuchó divertido. No sé, es que sí es divertido. ¡Ay, ese güey! No sé, pero me reí. Pues sí, Valencia, nos empachamos de tanto tamal, de tanto ponche. De tanto recalentado, Rafita. De tanto... No, recalentado es la onda. Recalentado de pavo es lo mejor que puede haber. Y la hazaña. Pero sí, te empachas. El recalentado es lo más duradero que puede haber en la vida. Sí, la verdad, sí. Es lo mejor que hay de Navidad. Y las peleas con los tíos por los terrenos, pero pues... Eso es de siempre. Pero como hubo COVID, pues no, vinieron todos. Gracias al COVID nos perdimos esas peleas con los tíos. Sí, ya estaba ahí. Nunca viste por la abuela, tío. Yo decía, ¿cómo no? Así de a Chile, tío. Usted nunca vio por mi abuelita, ¿no? ¿Ves cómo eres bien, ñera? ¿Sabes? Frases de tíos de terrenos. ¿Cómo le vamos a hacer si la abuela ya está muerta, culero? ¿Cómo va a ser con ella? ¿Cómo vas a pelear esos terrenos? ¿Quién sabe? ¿La ouija, tal vez? Sí, voy a resucitar a mi abuela para decirle, no, es que... Me tío nunca la vio. Me tío nunca vio por usted, oiga. No se pase de lista, oiga, ¿no? No, 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 no. Bueno, ya, chavos. Platiquemos de covers. Porque aquí seguimos chismiendo de terrenos abuelitas y recalentados y que estamos gordos. Me voy a ver, chavos. Ya, pongamos orden. Ya, ya, pongamos orden. ¿Qué pasó, mi pinche profe? A ver, chavos. Vamos a poner atención. Es que quiero ser más más con la onda, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ya ser más... Quiero estar más con la chaviza, dice. Quiero tener más amigues. Ah, estos chavos rucos de ahorita. Ah, cámara, no soy tan rucos. Vamos, tengo 21. Ya, ya pasaste la tercera línea, güey, ya. ¿Cuál línea? La línea de la vejez, cabrón. No sé. ¿Tú, May, sabes esa tercera línea? Si no lo entienden, es que ya está mejor y no entienden a los chavos. Ah, cámara. Ya queriendo encorsionar en la chaviza, ¿no? No se puede, no se puede. Bueno, pues a estas preguntas y después no estamos bien mal. No sabemos qué responder, May. ¿De qué, Rafita? No sé, el chamaco se nos va bombardeando de cosas mileniales y tú y yo estamos como de... Risa incómoda, risa incómoda. Risa incómoda. Como ahorita. Es que no vea cómo dice el chamaco este. Estoy haciendo un podcast. ¿Ve lo que te digo? Sigan mi podcast. Te estoy con la chaviza. Nos está troleando, güey. Sí, ya, maldo chamaco, vas a ver. Le voy a hacer una nota en su cuaderno. No, rifo, hoy. No me importa. No me pagan. Cámara, ¿eh? Vas a ver. Cuando llegue el Robert, porque ves tus patadas. No hay pedo. Para ese entonces es una de dos. O ya le tumbé el puesto o ya me sacaron la de veras. Aquí todo se va a poder. Lo que pase primero. Lo que pase primero. Ya que sea lo que Dios quiera. No, muy mal, muy mal. Bueno, pues ya, ¿no? Y bueno, ya después qué de... Después de ya este... Creírnos un rato. De estarlos insultando por su viejez. ¿Qué sigue? Nada. De hecho te iba a decir... La de... Se murió Vicente Fernández. Pero es verme muy chaborruco. Es darme en la torre. No, es que Vicente Fernández era del mundo. Era para todos. No. No podías estar en una peda si no estaban algunas canciones de Vicente Fernández. Es correcto lo que dice Marios. Peda, no es peda si no está en una canción de Vicente Fernández. Así es. A ver, cántate una. Hoy, lo al cántate una. Tú no me mandas, ¿eh? No voy a exhibirme. O sea, me estoy exhibiendo pero no voy a exhibir mi voz. Cantando, obviamente. La rebelión de la cabeza. No, chamoco ya crecen con otra mentalidad. ¿Otro chips? En otros momentos de mi vida ya hubiera salido volando la chancla, mano. Deja tú la chancla. Lo has mandado por los chetos y la de la coca. Y dame mi cambio, chamaco. Coscorrón. ¿Cuáles cambios? Ahorita ya ni siquiera hay cambios de nada. Al contrario, falta. Ay, el limón está bien caro. Eso ni me recuerdes. ¿Ves? Por eso te digo, ahorita ya nada está barato ahorita. Ni el limón. ¿Dónde estaban esas niñas saliendo a vender sus aguas de limones? Ya no hay, porque el limón está caro. ¿Tú te quedas en tu barrio y yo no? ¿Ahora cómo le voy a quitar el moquillo a mi perro con su collar de limones? Jalísimo, de París. Ya no se va a poder, voy a tener que ver a poner a mi perro de moquillo porque su collar de limones no lo voy a poder poner. Los taqueros, de por sí no daban limones. O sea, esos güey de por sí ni limón tenían. No, los que sí tenían eran los tacos finos, pero con... ¿A qué te refieres con tacos finos? ¿Tacos finos de restaurante? No, tacos finos de Miguelón. Tacos finos de la calle del 5 por 10. ¿El 5 por 10 con el Miguelón? Ay, ay, ay. No, entonces sí. Finísimos. Si, esos tacos del Miguelón, uf, uf. ¿Cuáles son los tacos del Miguelón? Nunca los voy a conocer. Los tacos del Miguelón. ¿Cómo que no vas a saber cuáles son los tacos del Miguelón? No sé cuáles son. Los tacos del Miguelón. Ay, peco de obvia, ¿no? Sí, es que, oye, son los tacos del Miguelón, no, esos son inconfundibles. Pero tú, ¿qué vas a ver si eres niña fresa? No vas a ver esos lugares de poca monta. ¿Por aquí, Rafa? Ya graveando. Es que ya me sentí muy ofendido, tengo que descritarme con alguien. Dice el jefe que ya. ¿Ya qué, jefe? Es que estamos cercanos, jefe. No se enoje. Ya tiene tiempo que no nos escuchamos todos. O sea, debes entender. Sí, jefe. Nada más es el chisme. Nada más es el chisme de banda. Es que ese jefe nunca nos dijo nada, ¿eh? No, pues no se en putea. Dice que ya, ¿ya qué? ¿Ya empezamos con el tema o seguimos chismeando? Ah, pensé que el tema de hoy era chismear de lo que hicieron las vacaciones como en la escuela. A ver, niños, díganme qué hicieron las vacaciones. ¿Qué hicieron las vacaciones? pasadas. Esa es una película, ¿no? Ay, pinche amargado. Pues no sé. Yo fui a ver Spider-Man y me quedé bien feliz y contento. Oye, ¿qué haces con Spider-Man? Yo me chate Spider-Man en Facebook gracias a los spoilers. ¿Tú no la has visto, Mario? La de Spider-Man. No, no voy contra el capitalismo. Por dos. ¿Qué? No, no manches, yo lloré. ¿Por qué se muere? Aquí todos lloramos por alguien. Pero no será por Spider-Man esta vez. O sea, pero los limones están bien caros. Será porque si aumenta el limón aumentará el precio de los tacos y eso ya no está chido. Sí, no, 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 no. Ya no. Yo es como que voy con mi mamá. Oye, mami, ¿me compras unos tacos? No, ahora me me estafa con sus medicinas. Ay, no sé. De eso yo no sé. Perdón. Lo que sigo preocupado son los tacos. ¿De los tacos y de qué chingados vamos a hablar ahorita? Aparte de nuestras vacaciones. Pues dice el jefe que quiere unos tacos. ¿Unos tacos galno? ¿Unos tacos de qué? Unos tacos de cabeza yo creo. Con su chile y todo incluido. Sí, sí, sí. No, jefe, es tremebundo. ¿Y el tema de hoy es qué? El tema de hoy son los covers. ¿Covers de qué? ¿Covers de todo? ¿Covers de banda? Sí. ¿Covers de reggaetón? ¿Covers de qué? Los covers de la entrada del antro. ¿El cover del cover? El cover del cover del cover. El cover que que pide el monaguillo de la iglesia. Es una limosna, tonto. Cover por entrada de iglesia, güey. Bueno, bueno. Yo tengo un amigo. No le voy a hacer su nombre porque el jefe se enoja, pero es loco placho para el pobo, güey. No, para el vino. Yo sí voy a quemar al jefe porque dice los covers no. Los covers no es bueno. Es enemigo de los covers. Pero pues, ¿por qué, jefe? ¿Por qué no? ¿Te gustan los covers? Sí, que no digas. Porque yo lo he de el partido que oye, hagamos unos covers. No, no, no. Eso no es música. Eso no es arte. Ahí se grabó. Sí, exacto, me regañó. Bueno, no sé, es que no suenan igual, ¿no? Al final de cuentas tú esperas que un cover suene igual que como lo toca la banda cuando pues no es así. Se cambia la esencia de la música. Que podemos decir que hay tanto covers buenos como covers malos. pero al final de cuentas pues se pierde un poquito esa esencia, ¿no? Yo digo. Así como les decía, antes que nada un músico es fan de otro músico y hay que reconocer el trabajo y que también te gusta pues el trabajo de otras personas de otras bandas y de cierta forma no le copias pero o le copias no le copias su trabajo simplemente es un tributo de tu forma hacia ellos reconociendo el trabajo pero no se me ofendió bien gacho me aventó la engrapadora Ay, ay, ay Es la verdad, gente es la verdad es la verdad La verdad es la engrapadora Yo no pensé que en esta empresa hubiera este tipo de maltratos La verdad es la perforadora que Oye, hoy es mi último podcast Gracias Yo no quiero saber qué pasa después Si hago algo mal Vas a cuidar sin beca, güey Hola, qué pedo Ahí te va Pero es que hay que definir muy en claro qué es cover a qué es reinterpretación y la reinterpretación es sacar la canción exactamente como la toca la banda original y el cover es hacer una canción con bueno sacar la misma canción pero a tu estilo a tu esencia y eso es lo único malo de que mucha gente no entenderá que no es una reinterpretación sino que es tu esencia como tú quieres tocar entonces ahí van a venir las críticas y el problema va a ser que o la haces bien o de plano cavas tu tumba entonces por eso soy enemigo de los cover ay pues de una u otra forma te vas a morir ¿no? pues que sea mejor cavando tu tumba con un cover mal hecho aquí todo tiene que ver ¿no? tú le echas tu tu rollo tú le echas tu esencia pero pues no sé de cierta forma también es una forma de empezar bueno yo creo ¿no? al menos para los nuevos músicos no sé pero en ese caso yo digo que un cover no está mal es como sacar tus canciones más un cover no sé cómo lo vean pero bueno aquí es que más que nada bueno yo lo veo como que también tú eres un fan de la música y te gusta el trabajo de alguien de cierta forma idolatras pero eso de que estés enemigo de los cover como tal la verdad pues a mí se me hace algo perdón jefe sé que me vas a bajar el sueldo pero es una tontería que estés enemigo de los cover una cosa es tu trabajo que estás haciendo porque es muy es muy respetable que hagas eso pero eso de ser enemigo de los cover no eso sí no va porque porque antes que nada eres fan de la música eres fanático eres admirador de la propia música y de cierta forma algún artista te inspiró para ser músico el género que sea pero antes que nada eres un fan un fanático más y te gustaría honrar su trabajo de la mejor forma posible pero te enojas me regañas me ven las engrapadoras no admites la verdad o tú qué piensas May pues mira la verdad yo lo veo más del lado de fan de la música porque como tal no he incursionado en ese rubro no soy no no pertenezco a ninguna banda no conozco muy en las notas todo ese rollo pero sí me gusta mucho escuchar música y muchos géneros y todo y he escuchado un montón de covers vamos a poner un ejemplo ¿no? digo yo no estoy en contra de los covers al contrario hay algunos que han superado la versión original ejemplo David Bowie con Nirvana ¿no? creo que todo mundo conocemos la canción de The Man Who Sold The World y yo creo que pues Nirvana la supo armar más que el mismísimo David ¿no? en esta canción no sé ustedes qué opinen no sé dime jefe dime Mario pues es que digo o sea volvemos a lo mismo a lo mejor a veces hay canciones que de cierta manera pasan desapercibida por los propios autores y cuando llega no sé una banda o un artista X y que la adapta a su estilo a veces hasta tiene un triunfo más ¿por qué? porque también le está dando su esencia o ese pequeño toque que a lo mejor le faltó al primer artista un ejemplo un ejemplo La Gusana Ciga pues ¿con qué? ¿con quién? ¿con cuál? es que sacó un disco de covers y está chido ¿con qué? ¿con qué no te gustan los covers? ¿eh? ¿con qué no te gustan los covers? no we o sea yo lo personal es que verás eh todo el tiempo que llevo tocando we me fastidiaron tocarlo ¿sabes? lo mismo lo mismo lo mismo entonces por eso yo quise intentar hacer como que más temas propios aunque estén culeros o sea ver qué tanto puedo hacer yo eh o sea qué tanta creatividad puedo tener ¿no? entonces siento que ahorita sacar un cover es lo veo a nivel global we es mucha dedicación we tiempo we y muchas veces hay músicos que no le dedican el tiempo que es entonces termina sonando ojete entonces por eso no lo no estoy tan de acuerdo si no te vas a dedicar al 100 a hacerlo ¿me explico? entonces yo en lo personal te puedo decir que me gusta mucha música y sí we concuerdo con nuestra Mike que por ejemplo esa canción de 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 Nirvana que sacó de cover de David Bowie que mucha gente ni siquiera sabía que era de David Bowie hasta que empezaron a salir revistas o sea medios como que a lo mejor eh dieron a conocer ese detalle que no sabían es como de las 10 canciones que no sabías que eran cover ¿no? y hay muchas we que no sabes que son cover y escuchas lo original y dices no pues sí el cover superó las expectativas de la original we y hay muchos casos we o hay hay ocasiones que por ejemplo que que combina la melodía we con con el con la base rítmica de otra canción we o sea fusionan dos canciones we no entonces es parte del ingenio we pero si 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 te vas a dedicar a hacer covers pues es mucha mucha dedicación we porque la mayoría de las veces bueno yo lo llamo más una reinterpretación we de las canciones originales we cuando tú vas a un bar we tú vas a escuchar a una banda que se escuche casi casi a los héroes de los héroes del silencio we y si no se llegan a escuchar we pues obviamente pues quedas como de no mames algo dice falta y ya no regresas a salvar así es es un tema pero pero es que ahí yo lo veo ahí yo lo veo como lo mismo que platicábamos hace tiempo ¿no? los fans tóxicos ¿por qué? porque la verdad sabes perfectamente que no lo vas a hacer igualito a los héroes del silencio la planta va a sonar diferente cada versión las herramientas verdes van a sonar diferentes entonces digas oye oye brother van a sacar su versión de la mejor forma posible para que sellos toquen y se rifan sus rolas pero no no es que no tocan igual es que no se rifan es que les falta algo oye brother los que no son los mismos vatos no son los mismos y no se van a aún así aunque fueran los mismos héroes del silencio no van a tocar exactamente igual y siempre se les critica es que les ya las hacen con flojera es que ya las hacen de mala gana es lo mismo que un cover si vas a un bar cualquier bar pues si wey pero es que también no mames si a cada bar que vas ponen la de soda estéreo de música ligera pues obviamente te va a aburrir no no si no yo no me refiero a las canciones porque si vamos a eso oye si es cierto vas a cualquier bar y ya está la de música ligera o es que no saben tocar no saben otra canción pero es el mismo problema de los fans tóxicos porque quieren la fuerza que toquen esa rola no se dan cuenta que el rock es muy variado y tiene muchísimos covers muy buenos y no a fuerza quieren escuchar las mismas cinco canciones también a veces ya no es culpa de las bandas ya es culpa del mismo público que no se atreve a escuchar otras cosas es que de música ligera rifa siempre aquí en China siempre va a ser de música ligera ahí tiene Salvato Castroso no wey me a huevo nada más me sé la de música ligera oye sí pero es lo que te decía vamos al punto de que pues igual no le das a los al mismo músico un reto de que saque otras canciones nada más sacan diez canciones son las diez que tocan en el en el bar y ya nada más cambian el orden para que no se escuche lo mismo pero van a ser las mismas y tú como fan tampoco le vas a pedir oye amigo no te sabes otra de eso de serio no van a ser siempre las mismas y van a ser siempre la crítica de que no esté rifado porque no lo hacen igual sabiendo que no lo van a hacer igual que es lo tondo lo más tondo posible pero en fin ya me enojé es que ese es el tema wey ya lo dijiste a lo mejor no le llamaría fan tóxico porque finalmente tú vas a un bar a escuchar unas o sea vas a escuchar canciones de calidad wey y la neta la neta wey no todas las bandas wey sirven para tocar o magen sirven para interpretar una canción wey no todas sirven wey o sea tú vas a un bar y escuchas no sé la celda explota wey y siempre de alguna forma vas a estar pensando que se escuche lo más parecido posible wey o que te sorprenda wey pero la verdad es que no todas las bandas van a van a servir para tocar pues no yo no le llamaría cover no le llamaría yo una reinterpretación y es donde viene el fan tóxico de no no me latió y es la verdad o sea porque muchas veces la mayoría de los músicos que tocan muchas veces no son estudiados entonces sacan las canciones como Dios les da a entender entonces se basan digamos en tutoriales en internet wey pero y resulta que va un poquito diferente wey pero de cierta de cierta forma ellos lo están haciendo por el amor a la música no lo están haciendo porque sean de estudiados como tú lo mencionas sino porque también son fan y les gusta tocar y les están sirviendo de cierta forma un homenaje a su música o a su ídolo si o sea tiene algo de malo ser un fan a salir de un conservatorio es totalmente complicado es muy difícil o es lo contrario o es o no estás a favor o en contra es que va no va tomado de la mano porque al final ya me cuentas cuando tú le llamas pues no llamamos de fan wey llamamos de un amante de la música porque hay gente que dice pues me gusta a mí de todo escuchar ¿no? pero pues te encuentras con cada cosa en algunos bares que te queda de no madre o sea yo lo personal y desgraciadamente uno como músico wey uno es muy crítico wey yo si soy demasiado de china que hago aquí este pendejo ni modo wey es el precio de la fama ¿no? es como el precio de la fama ¿no? porque como tú eres músico entonces sí como detallas ¿no? yo tengo el comentario de un fan ¿de un qué? de un fan su pregunta es de que si es amor a la música o es o nada más sacan las canciones porque son las que son más fáciles de aprender más bien es lo más comercial hablemos ahorita que dijeron de Soda Estéreo la de versión americana es una de las más comunes música ligera wey y creo que nada más son las más conocidas de Soda Estéreo ¿cuál? la Soda de la Furia también muy conocida pero no es tan tocada wey tú no la conoces pero no es tan tocada ¿eh? tú no la conoces es de mis favoritas wey no mames ¿por qué no la mencionaste? porque no es tan tocada wey nada es como muy popular pero no está tan quemada me gusta y me fastidia que rendes mi canción es que es que es que iba el tema entre lo popular y lo comercial lo popular es como como fan de Soda Estéreo pues vas a conocer esa canción sí o sí T para 3 este Revolver híjole es que ahorita no recuerdo más pero hay muchas que tienen muy buenas pero bueno vamos eso estamos hablando de Soda Estéreo ¿qué te haces? hay otras canciones de Soda Estéreo pero sé que tienen muchas y que suenan buenas ¿cómo es? vamos a hacer cuatro vamos a hacer las cuatro famosas de Soda Estéreo pero sé que tienen más y que son muy buenas es que eso es el detalle ya lo estás hablando son las más escuchadas pero las más comerciales siempre son música ligera y persiana americana es como le pasa a todas las bandas al final de cuentas tienen su su hit más este más popular y más este más chingón y son las que todo fan o toda banda va a tratar de sacar porque es la que más les gustó la que más les llama la atención y la que más vendió y por ende de ahí se van a pasar exacto exacto y vamos digamos moviendo vamos como te decía a ver del silencio siempre va a ser la de entre dos tierras o la de Sirena Varada sí y no conocen canciones como El Estanque Maldito Duena también está catalogada de las más comerciales que era de Leyenda también la de La Chispa de Cuadano es la más quemadísima pues es la más quemadísima y la que más este odia a la gente para tocar pero vamos es lo más comercial entonces muchas veces como fan tóxico diría Rafa pues tú vas a escuchar una reinterpretación casi original casi fiel que no sé si te ha tocado de repente ver digamos ya no ya no un repertorio extenso sino tributo a Caifanes tributo a Soda Stereo y ya tocan todas las canciones como que más comerciales como que más populares de Soda Stereo de Héroes del Silencio que fanes etcétera etcétera ya muchas bandas se van por tributos es más hasta te lo he puesto siempre vas a encontrar un cabrón vestido casi a Mickey Boonbury e imitándolo ahí casi idéntico con sus mismos ademanes y es lo que vende o sea te pongo un ejemplo muy claro estos de Sargento Pimenta de de la banda que es como un tributo a The Beatles y tiene los mismos trajes y se peinan igual y la gente se moja o sea la gente dice wow y lo más cagado es que busca la forma de que sea una pinche de interpretación casi exacta de las canciones y eso les está vendiendo entonces ese es el problema de muchas veces que cuando van cuando empiezas a tocar siempre van van por el tema de sacar covers y el problema es que siempre se quedan ahí siempre se quedan ahí y no intentan como reinventarse a través de lo que han aprendido de los músicos que que pues se han inspirado mejor no sé un guitarrista que se inspire en Valencia creo que se llama Daniel Valencia de Heroes del Silencio este o sea que le guste como que parte una esencia a lo mejor lo que le llamamos un riff o un estilo de tocar a lo mejor después se pase a guitarrista de solo de estéreo o sea que es este Serati ¿no? pero ya no pasa eso en su mayoría la gente cuando tú eres fan o cuando tú eres un consumidor buscas una copia fiel de una canción tal cual es o sea es la realidad pues este no sé es que digo volvemos a lo mismo de que cada quien es este o sea cada artista debe que darle su propia esencia ¿no? a la música o sea más que nada si es un cover como tú lo dices y teniendo sus conocimientos y este y este ah sí o sea tenía sus conocimientos y así pues deben que darle su propia esencia en este caso no sé vamos me dijeron un ejemplo ahorita ya me acordé un ejemplo muy pues muy burdo pero que de cierta forma sí dejó más que nada a su a su género ¿no? y a su gente con un buen sabor de boca fue Sweet Dreams que sacó Mary Manson pero al final de cuentas ese también fue una adaptación a su estilo de él que quedó muy bien igual que la de Personal Jesus entonces también depende del artista cómo cómo lo adapte también a su a su estilo ¿no? para que también influya porque pues a veces nada más cantarlo o tocarlo como como es la canción pues a veces te quedas como ah pues es lo mismo y es lo mismo y así ríganse chingada madre está bien serio el ambiente hasta me siento incómodo siento que estoy exponiendo y lo estoy haciendo mal estoy de acuerdo contigo pero vamos tú ya lo dijiste ¿a dónde vamos? me dio su licencia Mary Manson a esas canciones ¿no? o esa canción de Sweet Dreams que era un clásico no me acuerdo si era de los 80 no me acuerdo pero si eran de los 80 el de Sweet Dreams eran sus clásicos de los 80 o sea no sé si se pronuncia así pero sí era así Sweet Dreams sí es que o sea vuelvo a lo mismo o sea yo creo que el otro se escucha como muy meloso ¿no? muy así y ese aquí le metió como más un poquito más dark ¿no? más oscuro y el estilo de cantarla pues como que le cambia un poquito es como es como si voltearas una foto o sea como si la pasaras a negativo ¿no? sí como el meme ¿no? de Evil ¿cómo? bueno ese ¿los escriblas? no ¿qué? hay otro hay otro meme este es que ya ya es noche no están me engañando bueno ya hay un meme perfecto para eso ya es noche y no hablamos bien ¿qué se hace que él tiene su botellita de vino? no hay uno que salía en negativo y decía evil be evil like hay que ponernos porque ya son las 12 y a esta hora salen los muertos las 3 de la mañana bailando de su tumba chaca, chaca, chaca chucha pero vamos ¿quién era? chumaraca chumala no te lo acuerdas es un cover que nunca toqué entonces vamos sí sí concuerdo contigo pero es como o sea si vas a sacar un cover o sea lo tienes que hacer demasiado bien o sea tienes que hacer algo que la gente diga wow no todos están listos para eso es como los vatos de wizard ¿no? que sacaron los vatos de wizard ah sí sí sacaron su disco de covers ¿no? que se atrevieron a hacer un cover de la canción de África de Toto y dices ahora que la verdad no me gustó y eso que le echaron ganitas los muchachos bueno no vayamos tan lejos el blacklist de Metallica sí o sea ¿te gustaron todos los covers? no entonces ese es el fan tóxico que dice Rafa que dices no mami con esa pinche canción que sacó ese pendejo de ¿qué? ¿cómo se llama ese pinche estúpido no hay? Osvaldo eh J Balvin Rafa J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin que asco de cover la neta no ahorre ya la escuchaste guácara no no aguanté los peores los peores minutos de tu vida ¿no? no no lo aguanté ni en minuto o sea no no ratas que asco la neta ¿cómo se atrevió? y fue y mira hubiera hecho algo bueno dices ok el que tonero pero hizo algo bueno o sea ya le das mérito al pendejo ese pero no lo hizo ¿no? no puedo decirte de de warning de hash que son mexicanas que la neta se rifaron con el cover creo que fue de Forgiven y de el test of man si no me acuerdo se rifaron si la verdad es que si si bueno el Pepe Panda no estuvo tan mal pero pues quedó quedó aceptable lo que es lo mejor que J Balvin por mucho ah si si pero es que si eso es lo que tú dices es un disco de cover ajá hay que estar más claro y más duro con lo que dices yo no soy fanático de Pepe Panda pero debo de admitir que no me insultes a mi Pepe te digo que no soy fanático pero admito que hizo algo regular o sea si no se sacó un Diego por lo menos un 7 ¿no? ah bueno está bien no me insultes a mi Pepe pero si no hay putazos fácil es fácil es como si me insultaran a mi Freddy Mercury ah no eso es perfecto maldito enfermo ya déjalo descansar enfermo ya está descansando en paz oye te imaginas te imaginas se fue sacando un cover un cover de de Metallica Metallica sacó un cover de ellos de Stone Cold Crazy Now es de Queen y lo sacó Metallica con su disco de Grashing o sea te puedo decir parece que es como que es como que parecerá que es una regla de oro a ser cover de otra banda grande es como un tributo ya lo dijiste eso es un rato no 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 sino es como que a tu forma aunque ellos tienen como que el derecho porque saben que son Metallica y aunque no les salga bien ajá no van va a rifar porque son Metallica aunque no te guste es como ese pequeño tributo te puedo decir algo o sea estamos hablando de Metallica ¿mecánica? ¿estás hablando de Metallica? ¿va a caray? estamos hablando de Metallica tengo un carro que no jala a ver ¿lo puede checar? a ver a ver ¿cómo lo hacemos ahí? ¿qué cambio tan drástico de tema? no si hablamos de Metallica mecánica este la neta la neta es que los dos discos o los si lo que son fueron dos discos o fue en algún doble no me acuerdo estuvo muy bueno o sea fue un álbum muy bueno o sea ahí si te puedo decir Metallica si se ve y hay pocas bandas por ejemplo en México La Gusana Siega se hizo famoso por bueno se hicieron famosos por un disco de covers de José José de de Camilo Sesto no me acuerdo quién más pero ese disco está muy bueno güey y hay pocas bandas que lo logran hacer ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? creo que nos estamos yendo ya me está amenazando este si ya queda poquito tiempo es correcto ¿qué hacemos chicos? ¿compramos unos caguelos o qué? pues que saquen saquen esas birras de enero ¿no? yo digo que nos vayamos a tomar ya estaría chido bueno pero regresando al tema por ejemplo ¿qué cover ustedes consideran así como épico? o sea que digan wow aparte de los que ya hemos mencionado ya se han mencionado que superó las expectativas que yo diga uno muy popular son yo creo que Behind Blue Eyes ¿tú cómo ves? The Lean Biscuit versus el de D1 es que es un temazo yo porque soy más chavala ¿no? no pero sí es muy bueno ¿tú Rafa? eso nos fue el Rafa pero bueno tú ya mencionaste uno este John no es actual es de años atrás es un legendario no estoy hablando ¿cuál? ¿ya me escuchan? ¿ya me escuchan? sí claro claro ¿me escuchan? sí claro sí te escuchamos ¿ya me escuchan? ¿ya me escuchan? perdón 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 es que se me fue el internet no güey como cuando pierden América ¿no? ¿qué? 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 oye eso es cierto en tu cara ¿no? no no espérate la canción de la América es un cover a ver cuéntame ese chisme no me acuerdo no me acuerdo quién es original o la melodía no sé pero por ahí salió en el escorpión dorado al volante y le preguntaban a uno que si ese era cover o no el cantante de esa y dijo que sí no es original ouch pero rifa jaja creo que ese no es pero rifa muchachos ah what jaja 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 ¿cuál otra canción Marlene? ¿cuál otra canción puede ser que sea este ay tenía una muy buena la de Metallica ¿no? la de esa canción que no sé cómo se llama no espera la de jaja 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 no manches habló Mari y hasta brinqué dije ahora que jaja 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 ya nos vamos a poner didácticos acá a cámara que les iba a comentar este por ejemplo llegaron a ver el el unplug de de Pepe Aguilar no oye 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 tú mencionas a Pepe Aguilar y si estamos dejando mucho del lado la música mexicana ajá pero sabes un buen cover que que hacen el bueno de los favoritos es la de historia de un amor la canta peli de una película y años después la vuelve a cantar la rondella de saltillo no créeme que es una canción muy muy preciosa muy bonita y les queda chingón historia de un amor yo me quedo con esa oigan ey no me nos quedo un momento bueno muchachones pues ya fin adiós eso fue todo el día de hoy muchas gracias por acompañarnos ay cachorro ey cachorros bueno vas a decirlo más al estilo de Lalo ey plebes eso fue todo el día de hoy por ejemplo tú Rafita tu cover así que tú digas otro así ya no tienes se nos acaba el tiempo es clásico se nos acabó el tiempo pues antes de que se acabe es que si hay muchos covers buenos pero el cover de como el cover de ninguno por ejemplo ustedes que opinan de las versiones que los mismos grupos han sacado de sus canciones ejemplo las versiones unplug que han estado como muy sonadas les mencionaba un poquito el de fobia que es el más nuevo que han hecho y en su momento también Zoé tuvo una explosión así súper cañona de ese disco música de fondo de todas sus canciones que ya había hecho sus éxitos entonces no sé sabes qué opinan de ese tipo de pues por decirlo así de nuevas interpretaciones de covers tú Rafita pues pues de hecho Malén tiene razón en ese punto porque hay algunas donde se se vuelven a reeditar hacen su propia canción años después y les queda algunos les queda muy bien ejemplo los Anclaves Azules con con su disco de duetos con Sol Hernández con Tela Forcade Jimena Sariñán entonces bueno a ellos les quedó muy bien el Unplug de Molotov para mí fue de los muy buenos que ha hecho exacto y se vuelven a sacar rolas que que la verdad pues son muy muy buenas y uno que me gusta mucho es Linkin Park con Jay Z el último es ajá si es muy bueno fue igual sacar rolas nuevas y dije órale fue como una fue una tendencia que hubo de repente de muchos músicos alternativos como combinarlo con rap no we bueno de por si Linkin Park era este como mezcla de o sea rock con rap pero pero como que ahí si como fue muy marcado no yo bueno al menos yo lo vi es que bueno a ese género se le llama new metal tonto ajá bueno son de los últimos que levantaron ese género pero estás de los que quedan porque ya se está extinguiendo ese género hablo hablo que son de los precursores pero viene como rama del rock claro claro entonces por ahí va pero vamos y tú ay no sé yo no sé yo iba a decir de los ángeles azules y pues ya es lo que tenía en mi repertorio pues este la nueva edición de las canciones de los Tigres del Norte también están muy buenas de hecho creo que ellos fueron los primeros que empezaron a volver a sacar sus canciones ya como con otro ritmo en compañía de otras de otras de otros artistas bueno es el que yo tengo como más puntual de hecho lo que tú me enteras es como igual y eso me recuerda mucho a una narconovela que es la de la reina del sur esa canción de los Tigres del Norte y yo no sabía que era de ellos hasta que salía esa novela y eso porque la banda que toca esa canción de entrada pues habla de Teresa Mendoza y eso me acuerdo porque está chingona la pinche novela es así la veía chingón bueno el punto es ese sino que esa narcoserie pues esa canción de Teresa Mendoza yo no sabía que era de los Tigres del Norte y volvió a ser tendencia porque pues salía en esa novela narco novela narcoserie de de del narcoserie te acuerdas de esta canción de sonaron siete balazos si la cuca ajá pero no creo que es la lupita ah la lupita la lupita ajá y fue un vamos una norteña convertida en rock fue un una 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 ¿sabes cuál? hablando de otro género el ska en Nana Pancha también la canta Pedro Infante y la sacan en ska en Nana Punk también está muy buena y te ríes de lo que como lo cantan su versión de Nana Pancha está muy chido güey es lo que es lo que seguimos con la velita también es lo que decíamos hace al principio de esto sino que hay buenos covers donde se rifan y sacan ese coto esa buena vibra y esa admiración a las canciones o al artista donde le echas gan ahora ¿qué pasó? no alguien le está dando duro será Toby que ya será es que ya es la hora ¿saben que cuenta la leyenda en episodios pasados del podcast que tiene un póster tamaño real ¿no? de Tommy McWire Uy ahorita voy a ponerme a los tres no ay qué cerdo qué cerdo se ve muy niño cállate cállate no me estamos llorando pues si es la hora cachonda pues con razón y otra vez chavos si es lo que decíamos al principio es que hay artistas músicos que le hacen honor a esas interpretaciones pasadas y le echan eso cosecha para que suene muy chingón a su versión y a su estilo pero algo que dijo Marlene es algo que decía de las mismas bandas que hacen como una reinterpretación o un cover de sus propias canciones o sea es reinventarse güey porque quieras o no pues lo veo de esta forma tú como persona te acostumbras a hacer algo constantemente concierto tras concierto y el hecho de decir que suene algo diferente pues si te cambia un poquito del chip o sea no es tan siento que no es tan fácil porque te arrastra algo así que tú mencionas no no es fácil de hecho lo que tú mencionas haciendo como esa manera ejemplo alguien que me gustó soy admirador no soy fanático pero el tri cuando sacó sus canciones en sinfónico les quedó bueno a mi gusto les quedó muy chingón pero hacer sinfónico en sus canciones es muy complicado ejemplo la lopita cuando sacó su sinfónico así me quedé como de no si tú estás bien mal no te salió pero a diferencia del tri que sí le quedó la mayoría de las canciones muy chingonas por ejemplo ¿qué opinas de rock sinfónico que hizo el sábado de rock en tu idioma sinfónico es que es lo que te decía vamos al tema que te estoy poniendo no a todos les queda no a todos les queda la adaptación entre rock y hacerlo sinfónico ¿pero qué tal te gustó? te dejaría un 50-50 aún así no hay unas más o menos por ejemplo la del hombre hombre pero lobe hombre en París hombre lobo en París lobo hombre en París es que algo que te digo es que la verdad si no yo me quedé con ganas de más no tan malas pero si me quedé todas digo discúlpame ahí dirás que pero pues la verdad si no yo me quedé un 50-50 pues a mí no todas me gustaron el volumen 1 me gustó el volumen 2 ya no es que como que siento que ya metieron como el refrito o sea en el volumen 1 estuvo chido o sea a mí me agradó mucho yo te decía un 50-50 no no muchas les queda la adaptación al sinfónico digo para mí la Lupita toca muy buenas rolas pero la Lupita en sinfónico no el trin sinfónico muy bien sí no todo les queda el rock sinfónico siento que ahí juega mucho el papel del productor o sea quien produce las canciones en sinfónico debe de estar muy cabrón o sea debe de decir necesita esto esto y tienes que sacrificar a lo mejor algunas cosas arreglos de la canción original para que desalte el sinfónico porque si nomás dejas la canción original y le metes puros violines por meterle violines y chelos y trompetas simulando lo que está haciendo la guitarra o el bajo pues no quedaría o sea a mi gusto si debes si vas a hacer tú como tú como banda si vas a hacer algo así debes de encontrar un cabrón que sea muy buen productor creo que ahí te va no sé si estoy mal y recuérdame pero de la fe sacó algo así la última canción que es de la carta ya es un poquito más balada pero sacó algo con sinfónico o con una orquesta no me acuerdo algo algo lo algo lo escuché o que mencionaron algo así lo sacó pero no no escuché ese tema bien yo creo que sea más como balada que sinfónico si tiene algunos instrumentos de viento pero la canción si te fallo te fallo mucho con la canción pero si si hacer la cual me dices pero está chido o sea no les quedo mal es lo que tú dices tú saber poder mezclar alguna canción bueno ellos su música se adapta a eso porque es más tranquila más balada incluso podemos decirlo más fresona y se puede adaptar es fresona wey pero es fresona de la que no peca de que empalaga wey no a mi gusto a chinga como es eso o sea que no te aburre pues ajá wey o sea no es esa música como no sé un tanto castrosa por decirlo así wey ajá o sea tiene matices wey o sea como para diferentes momentos wey ya ya agaché el pedo ajá pero sí o sea repito wey para hacer un tema sinfónico con banda de rock metal o lo que tú quieras digamos cumbia salsa ¿sabes? combinarlo con sinfónico yo creo que si necesitan un wey muy cabrón para producir que le digan al que produjo a los ángeles azules porque en sinfónico de los ángeles azules está muy bueno muy chingoncísimo la verdad les quedó muy bien a mí me gustó mucho lo que hizo Pepe Aguilar wey con su un plot wey a mí me encantó wey es de los pocos que escucho de principio a fin wey aunque me tiene una mandititita wey pero guaca yo nada más he escuchado la de con bumburi la de canción con bumburi nada más la he escuchado no wey si ya estás escuchando todo está muy bueno ok le produjo a él bueno tenía dos opciones hasta donde yo sé que era el el productor de Coldplay o el productor o el mismo Mehmedel Real el que es este integrante de Café Tacuba ajá y pues se quedó con Memedel Real y hicieron una maravilla wey o sea estuvo muy bien hecho pues sí y a ti Marlene Silla haciendo referencia a tu comentario a tu petición ¿cuál te gusta? pues yo creo que el de la ley ¿no? la verdad es que el de la ley jugando con sus canciones por ejemplo la de la canción de hombre digo es una de mis favoritas de la ley y la puedo tolerar en ambas versiones ¿no? tanto en la versión normal con las guitarras un poquito elevadas de tono como en la otra como que es más acústica y dices no manches está está muy muy padre la verdad es que siento que ese es mi disco favorito de las canciones que ya habían sido grabadas y presentadas al público y que se volvieron a presentar en una nueva versión sí oye ¿y sabes Carl y esa recomendación a Marlene yo pensé que le iba a mencionar pero no lo hizo Pearl Jam en su blog no comenzó muy bien y eso pensé que le iba a mencionar a Marlene sí maravilla y yo pensé que le iba a mencionar a Marlene porque de hecho ya la conocía sí sabía de ese concierto pero Marlene me hizo escucharla toda y yo pensé que le ibas a mencionar está buenísimo a mí me encanta es correcto es muy muy bueno también y también se reinventaron o sea sacar sus canciones de guitarras o sea guitarra acústica más cantado más entonado porque en las versiones en las primeras versiones es todo está todo descontrolado ¿no? no es muy buen cantante sí claro es muy bueno o sea creo que es de los mejores cantantes del Grouch me atrevo a decir el el de Alison Chang Nirvana Chris Cornell ¿no? también Chris Cornell creo que en ese sentido varios se llevan como un empate bueno todos ellos se llevan un empate y creo que eran muy buenos vocalistas no es que si fue una época donde o eras metalero o eras un rock como progresivo pero no no sacaron ese fue esa evolución de las voces rasposas desentonadas ¿y funcionó? sí yo también opino porque fue algo nuevo algo sacó de la manga de que cantarán medio extraño pero tocan y tocaban bien porque todos son muy talentosos y todos los unplo que han sacado Nirvana Pearl Jam este por mencionar algunos porque no me conozco esos dos yo eso porque el de Nirvana es indispensable que lo hayas escuchado que yo el de Pearl Jam yo lo escuché por recomendación de Marlene no me escuchaba dos canciones la verdad yo no me escuchaba dos canciones por recomendación de Marlene ya me escuché todo el disco completo de Pearl Jam y maravilla ¿eh? ¿has escuchado Song Garden? Ajá sí con Chris Cortales como creo que también es de los pilares que debes de escuchar sí o sí sí exacto y fíjate que hablando así como que volviendo al tema de los covers son canciones ¿tú has escuchado cover de alguna de esas bandas? nada más dejando de lado las importantes de Nirvana Song Garden Hold the Sun era clásico pero fíjate que hasta el momento yo no he ido a uno o otro barcillo donde tocan música en vivo y no alguien se anima a tocar canciones de ellos ¿eh? no porque no sepan hablar inglés sino porque no les da y no porque no quieren hacerlo no porque no les guste su música sino porque no les da sí es mucha dedicación güey y la neta es que sí se formaron muy buenos músicos en esos tiempos de los 90 benditos bendito sean así los 90 sí también yo yo digo que también es como parte de no querer este pues no sé arruinar al artista ¿no? porque quieras o no es un respeto que si fuera cualquier cabrón pues dice pues órale pues yo lo hago que me quede mal pero quieras o no es un respeto al artista y son muy reconocidos para eso ahorita que dices ahorita que dices de respetar al artista ¿no te ha tocado ver videos en youtube de covers pésimos? sí bastantes varios sí uno que otro ¿como cuál? Miley Cyrus no 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 pero dejemos dejemos de lado de famosos o sea a lo mejor músicos amateurs ¿qué te preguntaste güey? por eso pero músicos amateurs güey o sea sí de los que están empezando ¿sabes? ¿sabes cuál me molestó? de hecho le di mucho dislike ¿cuál? porque sí me causó molestia ¿cuál? un cover de batería que le hicieron a Blur cállate cuéntalo todo yo también vi yo también vi ese cover y no dije no pinche se pasaron güey es un asco güey cuéntalo Rafa cuéntalo todo feo estúpido no 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 es un asco ese cover también lo vi güey estaba desacinado descuadrado se me veía medio raro no sé no en la tienda ni a los platillos güey es más hasta las laquetas tenía rotas güey parece que le estaba tocando con pinches palillos ahí güey de bandera güey de bandera güey salió a comprarse unas paletas güey con esos con los ganchos de la abuelita güey a darle chingón no pero a mí me tocó ver una vez uno de Sweet Shadow Mind qué asco güey de cover no a mí así uno que sí me gustó sí me dio así me dio pena fue un cover de Kiss obviamente la todos conocemos yo me quedé oye vato cantas gritas qué qué haces yo me quedé y tú más Lencilla qué yo perdón no no divagando pero güey es que me empezaron a marcar no estás de nuevo ya ya cancelé la llamada también ya la van a matar a dormir a dormir dices soy adulto independiente con gustos no no con gustos porque no tenemos dinero pero no pues sí tienes los gustos pero no tienes los recursos los recursos tú Mario bueno que digas hicieron un cover a Pepe Panda y Guácara este a los programas de realities ah esos como se maman de veras eso sí como se maman eh los de los programas de reality de hacer covers del clásico de yo soy y aparece una imitación muy barata de Ricky Bunguri o de o del vocalista de la legión o algo así jajajajaja jajajaja jajajaja ah no lo estaban imitando jajajaja 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 me dice tengo un compa y se rifa le digo ah va pues pásalo pero tiene un problema le digo ¿qué pasó? tiene ahí desde Ricky Bunguri jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja 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 Tiene que verlo porque si no, no ganamos. Y recuerda que somos adultos. Esos hay culos. Se produzcan el video. Es que lo digo para que también lo vean. Digan, a ver que sacó la música. Oye, digan, no, mejor no lo veo. Lo que te iba a decir. No, no has visto tú un video de... Bueno, no, videos de un canal, güey, que tocan canciones y son interpretaciones buenas, güey. Pero en vez de cantarlas en inglés, ¿las cantan en español? ¿Cuál? No, como Don Cheto. No. ¡Para qué te tatuates! Exacto. Vete en inglés con el español. Es como una especie de Spanglish. No, sacaron un... Fíjate, sacaron un cover de... De... Ay, una canción de Scorpions. Se me olvidó el pinche nombre. Pero... ¿Está lo vio? ¿Cuál? La de... ¿Está lo vio? Sí, esa. Y... No, no me conocen. No manches, pero... ¿Nadie la conoce? ¿De qué? La versión en español. O sea, la antes que los güeyes se rifaron. O sea, bien tocada, güey. Oye, oye, hablando de esa. Hablando de esa, ¿sabes qué me acordé? ¿Qué? De la versión en español de Titanic. ¿Hay una versión en español de Titanic? Sí, creo que sí. Sí. También la devolveré. Ay, jajaja. En versión duranguense, ¿no? No, no. Oye, ahorita que tocas ese tema. Pinches monos que no tienen ingenio, ¿o qué? Para sacar canciones propias. ¿Tienen que cagarla de más, o qué? Oye, pero... Yo no encuentro con el de los Johnny's. Vamos, si está muy buena. Pues sí, pero... Pero... Vamos. ¿Cuándo ves? Ha habido... Ha habido bandas de duranguense que sacan canciones, por ejemplo... ¿Has escuchado una canción de... ¿Afuera? ¿O es la de... No veas que la felicidad... ¿Cuál de afuera? No, es una de Caefanes. ¿Cómo se llama? Sí, claro. Así se llama afuera, ¿no? Sí, pero... Que la sacaron en versión norteña. No, norteña no. Este... Grupera. Pero... Ay, no sé. ¿Cuándo? ¿La Cielo de Crisfluta? No. Es la de... ¿Dime Jaguar? ¿No dejes qué? ¿No dejes qué? ¿No se llama? Esa. La sacaron en versión banda y me quedé de... No, mames, pinches monos. ¿Tienen que callar todo o qué? A mí no me gusta. No. Es que... Ahí sí te fallo. Yo no soy fan de la música banda. De hecho, trato de... No escuchar porque... Pues... Sí, no. No me gusta. Es el ejemplo que me gusta. Hay música banda chida. Pero... El hecho de que tú... Vengas a ordenar otra canción, güey. Por no tener ingenio. Eso es como de... Qué poca madre, güey. De hecho... De hecho, hay una canción muy famosa. De hecho... Eh... Ay, se me fue el nombre de la... Es una señora que tiene unos ojos muy bonitos. Shocking Blue. Oh. No te cases con un salto carrilero. Sí, de verdad. Esa canción ha sido muy traducida y... Haltos cover. Ajá. Y a mí, para mí, uno que me gusta es uno de... No sé cómo se llama el artista, es... Canta rock urbano, en español. Ajá. Y la de este, como black metal, que es Anavanta. Muy buena... Muy buenas versiones. Se dedicaron, güey. O sea... Sí, la verdad, sí le echaron ganas. Ajá. Pero... El hecho de que... Lo que hablábamos... Si vas a sacar un cover, por lo menos hazlo bien. A menos si lo vas a publicar. No como el cover de Blur. Bueno. Esas atrevieron. Estuvieron como de... Si cae el sol, lo publicamos. Si cae el gila, lo publicamos. Y fue de... Pues bueno. Y como cayó de canto... Y cayó de canto, la moneda fue como de... Pues... Lo publicamos. Oye, no sé por qué siento que estás detrás... De esto, Osvaldo. No, 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 no. Él no, él no está nada detrás. Detrás de nadie. Callo. No juegues con eso. Te mando inbox, Rafa. Sí, mándame, mándame un mensaje. No, no, no. Tenés mi sentimiento. No, ¿por qué? Oye, y por ejemplo, ahorita que decías de la narcoserie, ¿qué otro cover, pero en películas, has escuchado que interpretas? Ah, la verdad, sí son varios, pero... Es que no sé cómo se llama la canción, pero es un cover. ¿Has visto la película? Sale Salma Hayek. Salma Hayek. Ajá. Se llama Salvajes. Es la película. Sale... Vinicius del Toro y todo ese relajo. Salen muy buenos actores, muy buena película. Pero la canción es un cover de banda y no sé cómo se llama la canción. Pero es un cover. Y sí me quedé muy, muy excepcionado. Como lo de La Bamba. Fue un cover, güey. ¿Cuál? La Bamba. Ah, ya. Me di La Bamba, dije, ¿qué? La Bamba. Voy a bailar La Bamba. Perdón, eso es como que neco. Pero ahí te va. La Bamba fue... Y de lo que decimos, superó las expectativas, güey. Y la versión original, güey. Creo que fue con la que más se dio a conocer, ¿no? Ajá. Y salen películas y todo el rollo acá. ¿No? Los gatos jazz. No te me acuerdas. Sí, la verdad. Así que, pues... Para hacer un cover, sí tenemos el talento. Bueno, se tiene el talento o las ganas de hacer algo bien. Algo con cual, pues, tú le rindas un tributo, un cachito de tu admiración, ese artista. Que no es... A mi criterio es no estar enojado con los covers, porque de cierta forma... Pues tú, como músico, te inspiras de esos artistas para sacar tu material. Sí. No estar enojado con los covers. Sí hay que admitir que unos están más del nabo que otros. Sí. Pero... Se da el intento. Se... Se esfuerza uno. Y, pues, espero que... Muchos artistas no se queden nada más tocando cover. Ajá. Que aunque toques en un bar... Eh... Sí toques cover, porque es como que, pues... Para que te des a conocer. Ajá, sí, lo esencial. Y sepas... La gente va a pagar para escuchar música en vivo. Y no va a pagar para escucharte a ti con tus canciones propias. Exacto. Es el problema. Pero que también la gente no se desanime que no pierda esa... Esa meta de sacar tus propias canciones y que digan... No más esos carnales... Tienen buenas rolas y uno que otro cover chido. No se pierda esa... Ahorita que tocas... Ahorita que tocas ese punto de vista de... No toco nada. La flauta. Este... Ahorita que tocas la flauta del tema... ¡Naco! Es que como dices Rafa, o sea... ¡Naco! No lo dije yo, jefecito. Jefecito. Ya no más se recuerda que el que tiene sueldo aquí soy yo. ¡Ah! Míralo. Ahorita que tocas ese tema, güey. Este... ¡Ah, ya se fue! ¡Ay! Nos abandonó alguien. ¡Ah, fue Rafa, güey! O sea, ya regresó. Ya regresó. Ya volvió a diario. Va a dar la cara, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Oye, güey. Ahorita que tocas ese tema. Este... ¿Por qué crees que la gente... No paga por... ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees, Rafa? Ya sé. Oye. ¿Por qué crees... Ahí te va. ¿Por qué crees... Y esto va para los tres. ¿Por qué creen... En lo que creen? No. ¿Por qué creen? Es que fue buenísimo la pinche relación a la que le dieron a ese güey. Es que esto es un tema muy profundo, muy intrínseco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cálmate! ¡Ja, ja, ja, ja! Este... ¿Por qué creen que la gente no... Espere a escuchar algo nuevo? ¿Por qué siempre vas... Van... A escuchar... Lo de siempre, güey. Covers de lo mismo. Refrito de lo mismo. ¿Por qué creen que pase eso? ¿O qué se verá? Yo digo... Yo digo que porque es que la gente ya está... Acostumbrada a cierto tipo de música y de cierta forma ya es... Pues yo es algo muy comercial, ¿no? De cierta forma algo que no pasa de moda. Algo que le sigue gustando a generación tras generación. Que pues dices, ¿no? Pues a lo mejor pues esta música es viejita pero tiene ese ritmo que me agrada, ¿no? Es por eso que yo siento que no pasa como tal de moda o no buscan algo nuevo, ¿no? Porque es algo que va pasando como de generación en generación y le sigue gustando de cierta forma. Escuchándolo de la forma que sea, pero pues ahí está presente. Ajá. Ajá. Claro, o sea, hasta de cierta forma estamos como en zona de confort. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que esa tal banda toca un cover chido que a mí me gusta. Ajá. O porque está tocando la serie o película o caricatura que a mí me gusta. Ejemplo, a mí los cuatreros tocan la canción de Dragon Ball, muy buena, me gusta bastante. Esa de Control Army, igual una de Goku que me gustó un chingo. Ajá, sí. La amiga de Centellas con el Prisma Lunar que tocan un buen cover. No vocal, pero sí tal, muy chingón. Y no te arriesgas a hacer tu zona de confort porque ya sabes que vas al bar de la esquina y vas a estar tocando la planta o la de música ligera y te recuerda alguna canción y no te arriesgas a salir a otro bar de otra esquina a escuchar otra versión de San Marrolo. Es que a veces cuando te arriesgas no sale. Exacto. Es como si la canción de Joan Sebastián de Hey You con el... ¿Cómo se llama este? ¿William? ¿Con quién? ¿Will I Am? ¿No lo escuchaste? ¿Cuál? Ah, Tonight. La canción de Hey You con Will I Am, de los de Black Eyed Peas con Joan Sebastián. ¡Ah! ¡Ah, Lumen! ¡Qué cagadera, güey! O Snoop Dogg, ¿no? Con... Con la... Con la MS. Pero esa fue una colaboración, ¿no? Es lo mismo. Bueno, tú, Michael, ¿por qué piensas eso? O sea, tú como fan, cuando vas a un bar, ¿por qué siempre esperas escuchar lo mismo y no algo nuevo? Yo creo que aquí entra la parte de la costumbre, ¿no? ¿Sabes que el hecho de que te toquen una canción de Caifán, es Héroes del Silencio, o es, este, no sé, Soda Estéreo, va a ser garantía de la voy a pasar bien, ¿no? Y cuando tocan alguna canción nueva, es cuando dices, pones atención, hasta como que cambias tu postura de relajado, chela en mano, y pones atención justamente para juzgar. O, en este caso, decir, ah, nomás se rifaron otra, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Que tú sabes que vas a escuchar lo mismo de toda la vida, pero es garantía de que la vas a pasar bien, con música que te agrada, ¿no? O al menos es mi opinión, ¿no? Y ya cuando, pues, eu. ¿Sabes qué cover dejamos de lado y no lo mencionamos hasta corta? ¿Ve mi tenis? ¿Cuál? Cangrejito Playero. Esa nos falta. No, no me despedía. Sorry. Te fallo. La conozco, pero no voy a esos lugares a comer, mano. ¿Cómo que no te gusta el camarón? Sí, linda, mano. Estamos esperando la avenida de Rammstein. No, la avenida de Rammstein. Oye, el mago ya llegaron. El Acapulco Show, ¿no? Bueno, pero sí. Las múltiples sonoras dinamitas y múltiples sonoras de santaneras. Es como si lo mencionabas, May. Sacan sus mismos, no sacan canciones nuevas. Son sus mismos refritos que le hacen a su versión. Ah, lo único que sacan nuevo es dueño, eso sí. O de San Danero de Chucho el Gai, ¿no? Ajá, exacto. Y del primo de Chucho el Gai. Y del primo hermano de Chucho el Gai. Me digo, es lo único que sacan nuevo, dueño. Porque canciones como tal, no. Pero viven en el recuerdo. O sea, pues sabemos que tienen la propiedad de derechos en esos canciones. Pero ¿por qué no se atreven a sacar algo nuevo? Porque. Pues porque siguen en su misma zona de confort. Es lo que les dejamos hace rato. Es lo que les deja y es, pues no se quieren arriesgar a sacar algo, algo nuevo. Aparte que pues ahorita su tipo de música a veces no, este, como que está tardando en llegar ya a las generaciones, ¿no? Por decirlo. Por eso. Pero vamos. Estamos ahorita en un momento donde la música se consume de manera rápida, eficaz. Sabemos que hoy sale un éxito. Ese éxito en TikTok la levanta, cosas así. Y de repente se deja escuchar, ¿no? O sea, la música se consume de manera rápida. Es que exacto, es que ya no va. Es como, vamos al ejemplo de los anclas azules. ¿Cuántos años dejaron de estar sonando? Ajá. Años. Y de repente ese disco de duetos les funcionó y lo regresó a la vida. ¿O qué? Es algo que ellos se reinventaron. Pero ¿qué pasa con la música de los papás? Y como las santaneras, los, los, este, los tanzones. ¿Qué pasa? Esa música se queda ahí y no se ha reinventado. No ha salido el que diga, ¿sabes qué? Le voy a meter un poquito de, un ejemplo, una guitarra eléctrica a este solo. A ver cómo queda. No se atrevan a eso. Y queda en esta área de compro. Perdón. ¿Tú crees que se basan en el tema de la nostalgia? Sí, la nostalgia vende. Creo que es un tema bastante común en todo, güey. O sea, lo vemos en las películas, lo vemos en la música, o sea, en series, güey. Todo por fanservice. O para darle gusto al fan, güey. Pero vamos, ¿tú crees que, que la misma industria musical, y metemos un poquito al tema cinematográfico, ¿tú crees que estén mal acostumbrando a los usuarios? O sea, tú como consumidor de Spotify, YouTube, Beezer, etcétera, etcétera, de Cinépolis, Cinemex, y otros que existen en otros países, ¿tú crees que, como industria musical y cinematográfica, estén mal acostumbrando a los usuarios? Sí. Demasiado, diría yo, ¿no? Demasiado. Vamos al tema que, haciendo recuento a los capítulos pasados, nos gustaría que bandas que apoyan a Capela, saldrían en alguna película independiente o que llegara a Hollywood, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues ya tienes aquí la de cajón, siempre va a estar... ¿Quieres romper de serotipos? Twister, Twister. Y ya rompes de serotipos, o las chicas rebeldes tienen la cancena de Cherry Boom. Malacostumbras a los usuarios a escuchar música nueva, o nuevas versiones de esas canciones, porque siempre ponen las clásicas, las versiones originales, no ponen una más reciente. Excepto High School Musical, ahí sí cantan. Pues sí, o como el señor de los fetiches y su fanservice. Es que, no, o sea, aquí pues como lo dicen, ¿no? O sea, pues en vez de buscar algo nuevo, pues se van a la nostalgia, ¿no? ¿Qué vas a suponer, no? Es como, no, o sea, vamos a poner a Iron Man, ¿no? Y su... ¿Lanzabat? Exacto, o sea, no sé... ¿Qué otro más toca ahí? ¿Con ellos? Racing y sí. Digo, o sea, al final de cuentas, pues sí, son grupos viejos, ¿no? Al final de cuentas. Pero, bueno, pues que al final de cuentas su música llega a la juventud grande, ¿no? O sea, de su género o de su época. Entonces, ¿qué hace eso? Que al final de cuentas a sus hijos hagan ver la película porque está saliendo tal banda o sale tal soundtrack de esta banda. Y pues, pues escúchalo, ¿no? Al escuchar esto, pues seguirás, este... Bueno, al ver esta película te llamará la atención la música y la seguirás escuchando. Y esa misma, no sé decirlo, esa misma banda, pues seguirá, como lo había dicho hace rato, o sea, seguirá impregnada, ¿no? De generación tras generación. Hasta que se cambie algo nuevo. ¿Hasta que alguien se anime a remasterizarla? Pues es que aún, aunque digas remasterizarla, pues sigue siendo lo mismo. No, 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 sino sacar un ejemplo, el güey que toca la batería de Blur, o sea, que un remate diferente, o otro inicio diferente, es como da chingá, chingá, no me la estás cambiando. Yo creo que está muy complicado eso, güey. Ya está muy complicado. No, no, pero se puede. O sea, sí. Se puede, pero no intentó. Pero es complicado. O sea, vamos al tema de lo que decía ahorita de TikTok. Síganos en TikTok, si es que no nos siguen. Tampoco subimos nada ahí, pero ahí está moda. Este 2022 es de... Vamos a ganarnos al polémico. ¡Soy de nuestro año! ¡Soy de nuestro año! Nuevo año, nuevo yo, ¿no? Nuevo año, nuevo contenido. Por ejemplo, la canción de la patineta, con el jugo de aranda, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Rim? ¿Se llama la canción? Pero no me acuerdo de la banda. Agüita de coco. ¿Cómo? Agüita de coco. Crema de coco, güey. Agüita de coco es agüita de piña, ¿no? Es una de las dos. Agüita de piña, crees. Sí, no, es agüita de piña. No, no me acuerdo de la banda, güey. Pero, o sea, fíjate, lo curioso ahí, güey, es que sacó el video de este amigo, ha ido en su patineta, acaba cantando, y el video se hizo viral, güey. Y la banda otra vez volvió a levantar, güey, ¿no? O sea, no hubo remasterización como tal ahí, pero sí un momento viral, ¿no? ¿Sabes quién? Están sacando eso de lo nuevo, remasterizando, las de Rebelde, chavo. Rebelde tienen algo serio, güey. ¡Cállate, si son de Rebelde, güey! ¿Quién? ¿Pero es lo que es Osvaldo? ¿Nuita? ¡Tipa de Rebelde! Ahí se inspiró para tocar, eso no lo sabía, ¿verdad? Sí, güey. ¿Y el fan de Anaí? Sí, no. ¿Cómo chingados, no? De mi auto chaparrita, ¿cómo se llama otra? De la... De la Maite, perdón. Anaí. No, de la otra. Anaí. Anaí con pelo negro. No, la otra tipa era la... La, este... Dulce María, ¿no? Dulce María. Dulce María. ¡Qué linda! Ese era mi pollito, güey. ¡Qué horror! Fue el amor de mi vida en la secundaria. Ese es un asco. Y bueno, ya por acabar, muchachones. ¿Qué opinas de los covers ya, Malencita? En general... Buenos, hermanos. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Están chidos, ya. Bueno, tú, Mario. Bueno, tú, Mario, los covers, ¿son buenos o malos? Son buenos. ¿Y por qué? Ah, pinche pregunta de examen, güey. Ah, cámara. O mintieron menos. Bueno, bueno, porque... Ahora se caen y me escuchan, ¿eh? Pues, este... No sé, yo creo que sean buenos porque... Siguen teniendo esa esencia, ¿no? Al final de cuentas, te siguen... Siguen presentando a las bandas como tal. Con otro tipo de esencia, pero... La siguen, este, teniendo en cuenta. Es decir, que son buenos, ¿no? Al menos, pues, te ayudan... O... Bueno. En este caso, a los que van iniciando, a los que les gusta la música. Pero es bueno, ¿no? Tocan música de los... De sus... De sus más grandes inspiraciones, ¿no? Yo digo que es bueno por eso mismo. Se sigue tejando esa esencia musical. Ok. Osvaldo, bueno o malo, ¿y por qué? Pues, mira... Ah, que tú eres el enemigo, ¿verdad? Tú eres el enemigo. Siguiente pregunta. No, no, no. No soy el enemigo. O sea... Soy el enemigo para tocarlos yo, güey. O sea... Como tal. Sí, porque luego no le sale... Exacto. Un ejemplo, ¿no? Luego le mando el video. Ok. Te manda un... Es más... Se va a etiquetar el video ahí. Este... O sea, son buenos... Como aprendizaje... Como reinvención... Este... Como tributo... Yo creo que al final de cuentas... Como lo dijiste hace un rato... Siempre... Es bueno rendirle tributo... A las bandas... Que te pusieron donde estás ahorita. O sea... Que te inspiraron a ser músico... Ya ves a baterista, guitarrista, vocalista... Tecladista... Bajista... Lo que sea, ¿no? Habrá violinistas por ahí. Entonces... Es bueno... Rendirle tributo... Con tu esencia... Siempre y cuando... Lo hagas bien. O sea... Si vas a hacer un cover... Hazlo... No bien. Hazlo de maravilla, güey. Hazlo... Que de plano... Se nota el amor... Que tomaste esa banda... Y esa canción... Que de alguna forma... Te inspiró... A tocar lo que tocas. ¿Por qué tocas lo que tocas? Ay... Steven Wilson, ¿no? Osvaldo... ¿Por qué me tocas lo que tocas? ¿Quieres que te responda esto en el aire? Tú respóndelo... Que la gente sepa... ¿Por qué tocas lo que tocas? Es que tú, Rafa... Están bien algones, güey. No, pero... Es el gen. Fíjate... Que es algo... Es algo curioso... Y se me salió, ¿no? ¿Por qué tocas lo que tocas? Y ya lo... Hemos mencionado... De alguna forma... Cada banda... Va... Va... Inspirándote... Va como... Forjándote... Yo creo que es la palabra correcta, ¿no? Forjándote. Como que tomas un poquito de aquí... Un poquito de acá... Y... Ya creas tu propia esencia... Al tocar... O sea... Ya te creas una identidad... Es como el lenguaje... ¿No? Tú al leer un libro... Empiezas a entender... O a conocer palabras nuevas... Que... A lo mejor no conocías... Pero ya las estás tú... Adoptando... ¿No? Es lo mismo... La guitarra... Ciertos fills... Este... Ciertos rasgueos... Cierta forma de tocar de algún guitarrista... A lo mejor lo adoptas... Y lo haces tuyo... No la copias... Lo haces tuyo, güey... Entonces... Es lo mismo con un cover... A lo mejor no lo copias... O... Lo reinterpretas... Pero... Lo haces tuyo, güey... Eso creo que es la... La... La forma correcta de decir las cosas... Hacerlo tuyo, güey... Que la gente... No... Se... Se olvide un tantito... A lo mejor que... La canción de Paranoid... Era de Black Sabbath... Sino... Ya la identifiquen un poquito contigo... ¿No? Entonces yo creo que es... Algo bueno... O sea... Que... Que lo hagas tuyo a final de cuentas, también... Ok... Bueno, ya para acabar... Muchísimas gracias por sus opiniones... Gracias por sus comentarios... Terminemos... Pero no le decimos con la Marlene, güey... Sí, digo... ¿Por qué? ¿Sí? Ah, bueno... Espérame, espérame, espérame... Espérame... Bueno... Pues ya se fue... Bueno... Ya se regresa... Contigo, desgraciado... Ella dijo... Yo ya dije mi opinión... Ya se acabó... Ya me voy... Y nos vemos... Son las 12... Es hora de dormir... Son las 12... A esta hora sale... El fantasma... Y ya me voy... ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Fantasma? Me voy a dormir... Ves, te digo que a esta hora ya son los fantasmas, carnal... No... La niña... La niña es fantasma, gente... Es una niña metiche... Mientale, su madre al fantasma es lo que dicen todos... Fantasma... Fantasma de M4... De M4... Claro, de fantasma de M4... Ya te estabas despidiendo... Bueno, este... Ya para terminar... Para terminar el segundo episodio... Osvaldo, mencióname... Pues yo te diría muchos covers... Pero nada más mencióname... Dos covers que te gustan... Y uno que dices tú... ¡Qué asco! Así ya para rápido... Sin explicaciones... Sin explicaciones... Así es... Como va... Ok... Valencia... Ya para terminar... Este... Mencióname... Sin explicaciones... Porque el tiempo se nos acaba... Sin explicaciones... Dos covers que te gusten... Y un cover que te diga... Jueca la que asco... Un cover... Dos covers que me gusten... Tienes muchos... Pero nada más dos... Este... Puede ser... Ay... Chin... Me hacen curva... ¿Ustedes ya ni quieren los suyos? No... Necesito decir mis covers... A lo que piensas... Más dos valor... Los tuyos... Dos covers que te gustan... No... Sin más... Nada más... Menciéndalos... Cuáles son y ya... Ok... Hay una canción que se llama... Chan Chan... Y es este... Ajá... Y es este... Son cubano... Chulada... Se los recomiendo... Ah... Un poquito de rock... Yo me iría por el cover de... Metallica... De A Queen... La de Stone Cold Crazy... ¿No? Ok... Ahí le metieron... Pero Punch... Esa rola... Si la canción de Queen... Era una... O sea... Tenía una esencia fuerte... Metallica le dio más... Y de las... ¿No te gusta? Y de lasco... Híjole... Es que sin... Es sin perdonar... El apendejado que hizo... J. Paul... Ay... No manches... Estuvo re feo ese... Estuvo de lasco... Sí... Bueno Mario... Dos covers que te gusten... Yo lo que diga... Agua que en la que asco... Ah... Bueno... Pues a mí me gustó... La del Gran Silencio... Del cover que pues... Le hicieron a... José José... Muy bien... Este... Pues apenas no tiene mucho... Esta de... De José Madero... Obviamente... Que le hizo a este... A nuestro gran señor... El Buki... ¿Cuál? La de este... ¿El pájaro que en el cielo se voló? No... Esa se la hizo para... De los... ¿A quién? Ay... No me acuerdo... A... Este... Ah... ¿Es para la canción esta? Ah... Sí... Sí va la canción... Este... ¿Cómo se llama... El grupo? El que la toca como tal... ¿Los Buki? ¿Los Buki? Sí, ¿verdad? O no me acuerdo... Bueno... Ah, sí... La de... La de José Madero... La de nada... Que me recuerde a ti... Esa de... Esa de... Para... Ah, también... Pues fue para... Para el señor Buki... Y la que si no me gusta... Pues... Pues podríamos decir que... O sea... Pues la que dije hace rato... De Joan Sebastián... Pero esa no fue cover, ¿no? Creo que no fue canción como tal... ¿Colaboración? ¿Colaboración, no? Pues es que creo que... Al final de cuentas... Me sigo quedando con... O sea... Para mal... La de J Balvin... No porque pues... Tenga en contra algo de... De J Balvin en especial, ¿no? Pero... Pero... No, sí... Tenemos algo en contra... El perro ese... Sí, o sea... Digo, o sea... No es como tal al género... También en reyecto, ¿no? Pero... Sí fue un... Una patada de los huevos... Pues sí, de cierta manera... Una... No sé si decirle... Una falta de respeto a los fans de... De Metallica... O del rock en general... Sí... Porque... Pues sí, ¿no? Eso no dio el tono... Y al final de cuentas... Pues sí cambió un poco... O más... No un poco, ¿no? Sí cambió la letra de... Que se esperaba el cover... No fue como los demás... Que intentaron adaptarse a... A la música, ¿no? Si no... Literalmente lo cambió todo... Es que no fue ni siquiera cover, güey... No... Nada más fue una... Adaptación... El riff... De... La canción... Los amplió... Hizo su... Su beat... Y cantó encima de ella... Ajá... Sí, sí... Fue improvisado, ¿no? Fue... Pues ponla así... Bueno, Marlencillo... Tus dos canciones cover... Que te digan... Que chingón... Y tú... ¿Qué es el día guácala que feo? Pues yo digo que... Guácala que feo... El tache del día... Y así... Apoyo a mis compañeres... Este... J Balvin, ¿no? Nominado... ¿Qué es eso de compañeres? Pero cállate... No estamos hablando de tema... El tema por otro... No, bueno... Ya tienen razón... Ya voy a hablar bien... No quiero que nos funen por el tema... Aquí se acepta... Aquí se acepta de todo... Aquí estamos muy Efe, ¿no? Eso... Este... Sí... Esa canción... Wherever I May Run... Es... Como... El... 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 ¿No? Nuevamente haciéndose... El a lo... ¿Wherever? Sí, sí... Sí... Un cover que a mí me gustó mucho... Es... Uno que hace... Enrique Bunbury... De la canción del jinete... De... José Alfredo... Jiménez... Me gusta... Entonces... Es... Uno de los covers... Sí... Pero a mí me gusta... Sí, sí... Es buena... De hecho... Es... Sí, sí... ¿No? Como el pájaro loco... No... Es que... Es que me acordé de... Una adaptación muy buena... Así de covers... Que es la de... Ramita de Violetas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso no lo he escuchado... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tu segunda, Marlene? Y... Una más... La de... Tu cárcel... De los enanitos verdes, ¿no? Que coberaron al... ¿Es cover? Es cover... Porque la canción original... Creo es de... ¿Cómo que no? Pues es también de los bookies... ¡Ja, ja, ja! ¿De los bookies? Exacto... Ajá... ¡Ah, sí es cierto! Tu cárcel... Es que no sé cómo escuchar los bookies mucho... Digo, para salir un poquito de lo que siempre escucho, ¿no? Porque, pues... Te podría decir... Te podría decir como... Más covers... Por ejemplo, un John 5... Como vereando a... Metallica con el Starman... ¡Ja, ja, ja! Vamos, dijimos... Sí, ya... Pues el tema de hoy se acabó... Muchas gracias por acompañarnos... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Ya nos... Y ya van a empezar con sus cosas... ¡Ja, ja, ja! Ya, ya... ¿Cuáles son tus ojos? Y tú no... Eh... Lo repito... Historia de un amor... Pedro Infante... La rondea de Saltillo... Ajá... Eh... La canción de... Moose... Eh... I Love You Baby... De Fran Sinatra... Tiene otro nombre... Pero así la pusieron Moose... Ajá... Y la que digo... Coca, la que asco... Eh... Una de... Miley Cyrus... Con Billy Idol... No sé el nombre de la canción... Pero dije... Cuá, caray, perro asco... Chingón, chingón... Ok... Pues bueno... Ya se acabó el tiempo... Muchas gracias por acompañarnos... Gracias por reírnos de esas tonterías... Ya volvemos... En esas buenas semanas... Espero... Que el COVID nos deje... Pero si no... Que hay cosas... Estaremos avisándoles... ¿Vale, muchachones? Muchas gracias... Yo soy Rafael... El Mario, el becario... Valencia aquí... Presente... Ajá... A la orden... Para el desorden... ¿No? commentaires... Hagan lo que quieran... Bueno... Hasta luego... Eso es Capela Música... Sigan en nuestras redes sociales... Y lo que estamos escuchando pronto... Que estén bien... Y excelentes... ¿Verdad? ¿Verdad? Vale... Bye... Cuídense... Beso corazón... 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 ¿El Mario? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.